Mis amigas, mis amigos, ustedes nos solicitan temas extremos y una de las actividades más extremas es viajar por ciertas carreteras del mundo. Algunas, por los lugares inaccesibles a los que llegan o por los que pasan, son extraordinariamente peligrosas. Otras más, por las condiciones en que se encuentran, por el tráfico, por lo angostas o por el poco mantenimiento, se han convertido en verdaderos pasos de la muerte. Para que conozcas más, Top Six te presenta Carreteras Mortales del Mundo, parte 2. 6. Carretera Hindostán-Tíbet-India. Acceder al Tíbet por tierra siempre ha sido una misión complicada. Esto mismo debió pensar el gobernador general de las Indias Británicas cuando en 1850 ordenó la construcción de una carretera que uniese el norte de la India con la tierra sagrada de los Lamas. Durante años, esta vía ha formado parte de los circuitos comerciales periféricos de la Ruta de la Seda, un trayecto plagado de peligros con estrechas calzadas de grava, grandes precipicios y frecuentes derrumbamientos. Los productos transportados tenían como origen y destino el Tíbet, Cachemira, Ladakh y Yarkand. La Hindostán-Tíbet, integrada en el sistema de carreteras indio como National Highway 22, cubre una distancia total de 459 kilómetros entre las ciudades de Ambalá y Cap, y los últimos 100 kilómetros desde la ciudad de Ximla son los peor conservados. 5. Carretera Tianmen-China. La carretera que conduce a la cima del monte Tianmen en realidad no es muy larga. Mide solamente 11 kilómetros, pero son 11 kilómetros asombrosos. En este tramo de carretera tan corto se encuentran 99 curvas que permiten llegar a la cima. En cada curva se puede disfrutar de una visión diferente. Y es impresionante lo rápido que se sube. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque la carretera es muy estrecha y a veces se encuentra bloqueada por algún otro vehículo. Al final, se puede admirar la cueva de Tianmen, un agujero natural en la montaña de más de 131 metros de altura. En la actualidad se encuentra un templo que incluye un restaurante vegetariano. 4. Carretera Soji-La en la India. El paso de Soji-La forma parte de la Autopista Nacional 1 de la India. Esta carretera que une a Delhi con la ciudad fronteriza de Atarí se encuentra delimitada por el norte por las montañas Kunglum y la cadena de los Himalaya por el sur. Como casi todas las carreteras del Himalaya, es estrecha, pedregosa, se forma lodo con facilidad y hay mucho viento. Es común ver coches estrellados y autobuses volcados que yacen en el fondo. Tiene una altitud de 3,528 metros, no apta para personas con vértigo. Su temporada de conducción solo es de mayo a noviembre, por el peligro de desprendimientos de tierra y otros más. El Ro-Tang se sitúa por encima de los 4,000 metros. El permiso para viajar por esta carretera solo lo da el ejército, ya que primero verifican que se haya limpiado de nieve e inspeccionan el camino para permitir el paso a personas y vehículos. Por lo tanto, los atascos de tráfico son comunes, agravados por la nieve, el hielo, las rocas, los desprendimientos de tierra y el exceso de tráfico. Es tan peligrosa que el gobierno de la India está construyendo un túnel de 8,8 kilómetros como alternativa. 2. PASAJE DE GOIS, FRANCIA Esta carretera de solo 4,3 kilómetros es famosa porque si la marea sube cuando vaya a pasar, es posible que desaparezcas debajo del agua salada. Situada en la costa atlántica de Francia, las inundaciones de la carretera dos veces al día por culpa de las mareas dejan algas resbaladizas por encima de ella. Por lo tanto, solo se puede transitar cuando baja la marea y cuando sube llega a tener una altura de hasta 4 metros de agua. 1. Autopista Dalton, Fairbanks, Alaska, extensión 666 kilómetros. Es una de las dos únicas carreteras de Norteamérica que cruzan el Círculo Polar Ártico. Atraviesa el centro y norte de Alaska. Riesgo, necesitarás alimentos y lo que te haga falta para sobrevivir. ¿Quieres sentirte lejos de la civilización? Entonces, esta es tu autopista ideal. Pocas carreteras en el mundo ofrecen el grado de aislamiento como lo hace la autopista James W. Dalton. Asegúrate de empaquetar un montón de suministros porque solo hay tres pueblos en los 666 kilómetros de un trayecto desértico. Enlaza a Fairbanks y las petroleras del norte. Los camiones grandes son su principal tráfico. Una de las normas de circulación es darles prioridad. Otra norma es llevar suministros de supervivencia y saber cómo usarlos. Viajar por esta ruta es toda una aventura, pudiendo disfrutar de increíbles paisajes y de una fauna salvaje extraordinaria. Como dato curioso, es la carretera que llega a solo mil kilómetros del Polo Norte. A muchos de ustedes que les encanta la aventura, seguramente les gustaría transitar por estas peligrosísimas carreteras. Francamente, yo diría como el Dr. Chapatín, a mí me dan cosa. Bueno, ya en serio, ¿qué te parecieron? Escríbenos tus comentarios. Para nosotros son muy importantes. Un millón de gracias por suscribirte a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Saludamos con mucho cariño a quienes comentaron el video, los drones más sorprendentes del mundo. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.